Ya han comenzado las obras de rehabilitación del litoral en el municipio de Fasnia, en Tenerife. Los vecinos llevan esperando por este momento más de 10 años después de que la zona fuera vallada por desprendimiento. María Herrera, te encuentras en esa zona. Cuéntanos qué se está haciendo. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, estamos en los roques de Fasnia. En este momento, pues, se está trabajando en esas obras de acceso al paseo litoral. También han comenzado ya a demoler esa piscina y con nosotros se encuentra el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, vemos esas edificaciones que están deterioradas y es que parte de los cimientos están bajo el mar. Por eso es importante estas obras para eliminar esa existencia de peligros, ¿no?, que existen ahora mismo aquí en los roques. Bueno, es una forma de, sin duda, de mejorar la seguridad, pero también de recuperar un espacio para el uso de todo. Aquí se había construido una piscina, se habían construido unas limitaciones al acceso de personas que estaba generando, bueno, no solo ya un problema de seguridad, como bien dices, porque no hay más que ver las obras, sino también una limitación de acceso que era inaceptable. Estas obras la que van a traer es ganar una playa que se perdió en su día, ganar accesos que hasta ahora no se tienen y demoler unas edificaciones que, desde luego, dan una mala imagen a un espacio precioso, uno de los rincones menos conocidos de la isla probablemente, pero muy bonito y que ganará muchísimo después de que se terminen las obras aproximadamente en un año. Un año que tendremos esas obras. Y si nos puede describir un poco la imagen que vamos a ver aquí, el proyecto que tienen definido para esta zona, ¿cuál sería? Pues fundamentalmente acceder a la playa, poder llegar a la playa, que era uno de los problemas. Ahora ya va a haber un acceso a esta zona de playa. Podemos ver esta piscina que se construyó en su momento y que se convirtió en una piscina privada para que solo se bañaran algunos. Va a ser completamente demolida porque se ha convertido en una ruina. Y convertiremos, por lo tanto, esto en una zona de baño, una zona de playa. Al fondo vemos que la conexión con la cala que está al lado se hace a través de un pórtico de hormigón. Se va a demoler ese muro de hormigón. Se va a demoler también viviendas que están en el lado izquierdo añadidas a la cara de este acantilado. Y ganaremos un espacio, yo creo que fantástico, como repito, para el uso público, que es lo que venimos reivindicando, no solo el Cabildo, sino especialmente el alcalde, que desde hace muchos años ha venido insistiendo en que esto había que recuperarlo, que teníamos que mejorar este espacio. Y me alegro de que Damián, pues al final, con su insistencia, el alcalde de Fasnia haya conseguido que al final todos nos hayamos puesto a arrimar el hombro y resolver este problema. Gracias, presidente del Cabildo, por atendernos. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Y pasamos a hablar también, Marta, con el alcalde de Fasnia, con Damián Pérez. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, alcalde, pues tengo que preguntarle por esa noticia que conocíamos anoche, prácticamente durante la madrugada, y es que usted ha anunciado su dimisión. Hoy la hace oficial. Bueno, sí. A ver, ayer presenté por registro mi dimisión alta de consejera de la alcaldía. Bueno, a ver, son etapas que nos va pasando, son muchos años ya ahí al frente del ayuntamiento. Hay que pensar un poco, bastante, en la familia, en la salud. Y esos han sido los motivos que me han llevado a tomar esta decisión. A ver, no dejo al ayuntamiento huérfano, lo dejo en buenas manos con un buen grupo de gobierno que tengo al lado. Y vamos, esto seguirá caminando si esté yo o no esté yo. Importante, pues hoy está aquí en estas obras, esa visita que se realiza. ¿Por qué? Para usted también son 10 años de lucha porque esta zona, pues vuelva a recuperar esa imagen que tenía, ¿no? Al menos algo similar. Así es, ¿no? Yo recuerdo de pequeño cruzar aquel túnel que tenemos enfrente y esto era una playa de callados que se formaba un charco detrás, lleno de todo esto de cuevas, de la gente de Fasnia, que se utilizaba en los traslados en verano, ¿no? A la playa. Bueno, va a ser una playa ahora con un paseo por aquí por el borde de la edificación, con el acceso a la playa al lado de los roques. Yo pienso que va a mejorar esto de una manera importante. Como bien decía el presidente, y yo sí quiero añadirle una cosa a él, es verdad que lo peleé durante 10 años para que esto saliera adelante, porque se ve a simple vista que esto necesita una intervención, pero tengo que agradecer y quería que estuviera conmigo hoy el empeño que le ha puesto y los técnicos de Tenerife y el Mar del Cabildo para que esto salga realidad. Y afortunadamente, pues hoy estamos viendo estas obras que comienzan. Vemos también ese edificio antes, hace unos años, prácticamente lleno. Ahora apenas viven unas pocas familias. ¿Eso también se ha perdido? ¿O no tiene atractivo para vivir aquí? Sí, vamos, cualquiera que se son aquí en un balcón de estos, la vista es deprimente. Lo podemos apreciar nosotros ahora mismo. Es verdad que hay familias que tienen esa única vivienda aquí, pues han permanecido durante el año. En verano es cuando esto prácticamente se llena del todo. Antes, por supuesto que completamente lleno. Esperemos que dentro de poco se vuelva a recuperar esa asistencia y esto vuelva a ser un espacio de encuentro. Vamos, pero no solo para la gente de aquí, para la gente de toda la isla, como bien decía el presidente. Bueno, pues muchas gracias, Damián, por atendernos. Gracias a ti, a todos los televidentes. Bueno, pues nos quedamos con esas palabras, Marta, de Damián, que anunciaba que dimite como alcalde de este municipio de Fasnia, pero que seguirá muy pendiente de estas obras, unas obras que tienen un plazo de ejecución de aproximadamente un año. Y la idea es esa accesibilidad al mar, como nos ha dicho el presidente del Cabildo, y que se recupere esta zona como era en el año 2010. Hace ya muchos años que esta imagen desde aquí se había perdido. Pues a ver si pronto podemos recuperar esa zona del litoral de Tenerife. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. Gracias, María.